¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefere Juegos Hoy te tengo noticias después de mucho tiempo, perdónenme, es que fuimos a la boda de Ama, fuimos a la boda de Ama Blitz Ahí estuvimos con ellos, con Ari, con Juan, con Nubia, con Pan, con todos, con todos, con todos Estuvo increíble, estuvo muy divertido, nadie ve mi canal, pero si lo ven algún día, saludos Y pues ya estamos de vuelta, pero el día de hoy te tengo noticias muy interesantes y vamos directo con la primera Esta es de Nintendo y en específico del Super Nintendo World Tú sabes que esta atracción, o bueno, este parque de diversiones que va a estar en Universal Studios Japan, me parece Es que siempre, siempre confundo esto, o sea, siempre he tenido duda de esto No entiendo bien si está dentro de Universal Studios Japan o si es como fondeado por Universal Studios Japan o qué pasa El caso es que tiene que ver algo con ellos, y el caso es que está increíble Hasta el momento solamente tenemos una parte hecha de Super Mario World En específico de Super Mario World 64, es en lo que está basado este parque Y se cree que vamos a tener futuras sagas incorporándose al parque después Pero el parque está listo para abrir en un 90% según sus desarrolladores Hasta el momento del día, o sea, día de hoy, hasta ahí está La verdad es que se ve muy bonito, todo está decorado muy padre He visto videos de noche que graban y se muestra cómo las figuras se mueven y interactúan con el mundo Y la verdad es que se ve bastante bien Yo te lo juro que es uno de mis sueños en la vida para empezar ir a Japón Y en segundo ir a este parque y más cuando ya haya algo de Pokémon Ok, ahí sí va a ser, puta, el sueño del mundo Alguien que es muy bueno haciendo animaciones es el siguiente enchufadorado que nos dice Él es Wefair Animation y nos dice Hola, en mi canal hay una serie animada llamada Boku no Waffle Que es de Wefair Si llegamos a 3.000 subsorteo 10 segundos de Wefair Juegos Y hago collab con Duri, o sea, conmigo, porque me llamo Durán Pues esto me dice aquí que solamente si yo quiero, pues sí podría hacer una collab contigo La Animations hace una serie de nosotros que está muy cagada que se llama Boku no Waffle Y por si la quieres ver, pues adelante, aquí te dejo su canal Y también va a empezar a hacer otras cosas dentro de su canal, así que vayan a verlo ¿El PlayStation 5 se está sobrecalentando o no? Vean, esto es algo que están diciendo, pero creo que lo están tomando a mal Solamente está pasando que ciertos componentes dentro de la consola pasan de la temperatura recomendada Pero sin llegar a un punto en el que sea peligroso Entonces la gente está empezando a ver maneras de bajarle la temperatura a su PlayStation 5 Porque de por sí es algo chistoso Porque según los desarrolladores, está tan grande para hacer que Uno, el ventilador no sonara tanto, o sea que no tuvieran que poner un ventilador tan potente Para que sonara en toda tu casa como los demás Playstations que ya tenemos todos Y este dos, porque pues así van a separar malas cosas y les cabía bien, etc Pero, pues aún así se está calentando y la gente está diciendo como What? Sony? O sea, neta está enorme y aparte de por sí se calienta Entonces, un canal empezó a descubrir con formas en las que puedes enfriar un poquito más tu Play Y descubrió que si le quitas las carcasas blancas de los lados Este deja de enfriarse en la temperatura que empieza a ser pues peligrosa para este tipo de componentes La verdad la consola no se ve mal, o sea no se ve horrible sin las cosas blancas de al lado Pero tampoco creo que luzca como un modem y ese es el chiste de la consola, que sea un modem Entonces, pues si lo ves por el lado bueno, si le quitas esas cosas va a ser un poco menos grande Y no va a aparecer modem y no se ve tan mal, o sea se ve como que no está terminada pero no se ve mal Así que pues si te latió esta manera de hacer que se enfríe un poco, úsala Y pues si tienes el Play 5 para empezar, serías alguien muy afortunado Ya hablando de PlayStation 5, un padre, recientemente un padre de familia Se pasó más de 18 horas buscando un PlayStation 5 para su hijo porque se lo quería dar de regalo Pues esto es una, neta es un amor de señor esta persona Es como sufriré que aparte de llevar su trabajo, su vida de padre Todo se sentó tanto tiempo haciendo otras cosas obviamente con Literal tiene como 8 pantallas en frente de él, aquí te dejo la imagen Buscando el Play 5 en diferentes tiendas Y al final lo consiguió en una tienda que se llama Game Esta tienda es de Europa en general y pues no la conocemos acá Creo que es de Reino Unido en específico Y pues consiguió al final una PlayStation 5 edición de Miles Morales O bueno, que viene con el juego de Spider-Man Miles Morales Y le costó 509 libras La verdad está un poco caro, pero pues valió la pena y su hijo va a estar muy feliz Ahora vámonos con Minecraft En Minecraft las cosas ya van a estar mejor Y no entiendo por qué estaban mal Porque según esto Minecraft va a implementar unos nuevos sistemas de baneo a personas tóxicas En los que la gente va a reportar Los moderadores van a ver si realmente pasaron las cosas Van a checar mensajes, van a checar pues como sus actuaciones dentro del juego Y si efectivamente están haciendo un mal uso de las comunidades de Minecraft Y van en contra de las normas que Minecraft te pone Pues ellos te van a sancionar baneándote tu cuenta de Minecraft Y no dejándote acceder al multijugador Te van a mandar un mail en el que te van a mostrar como evidencia de todo lo que pasó Tú vas a poder contestar y pues dependiendo que contestes o como sea todo este proceso Vas a tener tu cuenta o no la vas a tener La verdad yo no sé por qué la gente es tóxica en Minecraft O sea, qué puedes hacer, qué puedes arruinarle a alguien más, qué puedes ganar O sea, neta no entiendo en qué mundo eres tóxico en Minecraft O sea, no entiendo en qué momento empiezas a hacerlo O sea, se me hace algo, ah, o sea, baboso O sea, no se me hace como divertido Ni siquiera en LOL todavía entiendo cómo puedes ser tóxico Porque por la culpa de alguien más empiezas a perder O lo que sea, no sé, sabes, pasa Porque es un juego competitivo Pero Minecraft, ¿por qué serías tóxico? O sea, neta, tengan tantita madre, gente Una noticia triste para la comunidad mexicana de la tecnología en general Es que Best Buy va a cerrar sus puertas este 31 de diciembre Va a cerrarlas totalmente y va a ser por gran culpa por la pandemia O sea, en realidad es porque no están vendiendo tanto Y no están teniendo pues el desempeño que querrían Pero obviamente esto recae directamente en las personas ¿Y por qué las personas no compran? Pues porque están en una recesión económica bastante grande por lo de la pandemia Así que si te gustaba Best Buy, si estabas muy feliz de que estuviera aquí Yo estoy contigo, pero se va a ir El 31 de diciembre, adiós a esta gran tienda La verdad me pone triste porque, no sé El hecho de que estuviera ya aquí en México Significaba que estábamos dando como un paso adelante O sea, que ya otras tiendas grandes, importantes de Estados Unidos Podrían venir acá y pues laborar correctamente Para que todos le compráramos y estuviéramos súper felices Y que pues les durara y fuera negocio para ellos Pero esto significa que pues, pues no No estamos preparados Y menos aún en esta pandemia Y creo que está bien que la gente no esté gastando en este tipo de cosas Si está teniendo problemas económicos Así que pues, un aplauso para ti, comunidad mexicana Y un aplauso para ti Best Buy por lo que nos diste Si tú tienes algún tipo de pedido con Best Buy Que va a llegar después del 31 de diciembre No te preocupes, todas las órdenes se van a cumplir Según su director, que se apellida Silva La verdad no me acuerdo cómo se llama Y también dijo que no te preocupes por todos los empleados Que ellos van a recibir pues un bono por todo lo que hicieron Y pues todas las liquidaciones de ley de México Así que no van a tener ningún problema por eso Si tienen algún seguro de gastos médicos mayores También se les va a conservar por todo 2021 Y también el seguro médico por todo 2021 Aparte les van a dar cursos para desarrollar una buena entrevista de trabajo Y hacer su currículum, etc. Para que no se queden totalmente desamparados Así que, un aplauso para Best Buy Hizo las cosas muy bien Y pues lo aumentamos su partida Y en cosas que te podrían dar miedo O felicidad O tristeza O igual Está la película de Sonic Que ya está en desarrollo Ya está en desarrollo la nueva película de Sonic Bueno, está en pensamiento el desarrollo Se va a empezar a grabar según esto En marzo del siguiente año Así que todavía falta un poco de tiempo Para que comience el rodaje Tiene un presupuesto hasta el momento De 20 millones de dólares Que a mi parecer es muy poco para una película Más aún si tiene algún tipo de animación y efectos Pero pues bueno Se las pueden arreglar Con la primera ya lo lograron Lo hicieron muy bien Estuvo súper divertida A mi parecer O sea, bueno Para hacer una película de videojuegos ¿No? Es algo más simple Está hecha para niños Etcétera A mí me pareció bastante buena Me pareció de las mejores películas de videojuegos Después de Detective Pikachu Obviamente Algo que no me gustó nada más Esa película Era que cuando Sonic agarraba algo Se hacía como animado O sea, no agarraba este juego de Smash Y se veía como real Se volvía como algo animado Que tocaba sus manos Entonces Espero que arreglen eso Y si no Pues aquí Pero la verdad Qué bueno que ya está en desarrollo Esperemos que no saquen un modelo horrible De Sonic de nuevo Para ganar audiencia Porque yo creo que eso sí fue una estrategia de marketing Pero Nunca lo sabremos Alguien que sí sabe cosas de miedo Es el siguiente enchufe de lo que nos dice Hola Nuestro canal se llama Estremecidos los esposos misterio Está muy cool Su nombre está Directo a lo que van Es un canal de misterio Son esposos Y te quieren estremecer A ti Y le quiero dar la sorpresa a mi esposa De que llegamos a los mil subs Gracias por la ayuda Por favor voy a ayudar a estos esposos Ya me ayudaron a mí Apoyándome en mis streams Y soy esposo de Maura Y me quiero casar con Maura Así que ahora vamos a apoyar A otra pareja de esposos A que lleguen a los mil suscriptores Por favor ayúdenlos Su canal está muy bueno Su contenido es genial Vayan aquí abajo en la descripción Les se los dejo Pero nos vemos en el siguiente news Espero que les haya gustado Ya voy a hacer Ahora sí Mañana va a haber video también Pasado también Toda esta semana va a haber video Editamos de vuelta Y pues nada Bye